Presenta. Lo importante de una modelo cuando está en la pasarela es que camine con seguridad, sin nada de nervios. ¿Estás siguiendo, Nicole? Sí, mami. Muy bien. Entonces, camina sin dudas, siempre con una sonrisa, nunca mirando al suelo. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, ahora lo vas a hacer tú solita para que te pueda ver. Ok. Con ustedes, la gran modelo, Nicole. Así es. Muy bien, mi amor. Segura. Preciosa. Divina. ¿Qué dijimos de la sonrisa? Excelente, mi amor. ¿Te gustó como modelé, mami? Muchísimo, hija. No cabe duda que naciste para ser modelo. Yo quiero ser una gran modelo, igual que tú, mami. Y lo vas a hacer, Nicole. Tú vas a tener una gran carrera como modelo. La carrera que yo no pude continuar. ¡Yupi, yupi! ¡Me encanta ser modelo! Bueno, pues ya estamos listas entonces para irnos a la Academia de Modelos. ¡Ay, mamá! Estoy segura que te van a aceptar en cuanto te vean. Estuviste preciosa en la pasarela que me hiciste, Nicole. Gracias. Oye, ahora ve con mi asistente en lo que yo hablo con tu mamizas. ¿Quieres unos dulces? Sí, me encantan. Bueno, entonces ve con ella y le haces caso en todo lo que te diga, ¿ok? Sale. Gracias. Estaba segura de que mi hija te iba a fascinar y que la aceptarías luego, luego en tu Academia de Modelaje. No niego que tu hija es muy bonita, pero todavía está muy chiquita. Precisamente porque está chiquita es que quiero que vaya aprendiendo desde ahorita. Y qué mejor que lo haga en tu Academia, que es la número uno. Está bien, Ariana. Lo hago por los buenos tiempos en los que tú fuiste una gran promesa de mi Academia. No sabes cuánto lamento que te hayas retirado. Estaba enamorada. Mira, apenas tenías 20 años cuando decidiste dejar el modelaje para formar una familia con el papá de tu hija. Y ya ves, él para nada te sirvió. Sí. Mi relación con el papá de Nicole no prosperó, pero recibí la gran alegría de ser la mamá de mi hija. Pues sí. Pero pudiste tener una gran carrera en este mundo del modelaje. Así es, Rebeca, pude tiempo pasado. Porque para mí ya es tarde. Pero mi pequeña Nicole está en muy buen momento. Sí, te repito que voy a ser una excepción con tu hija. Y desde hoy pertenece a mi agencia de modelos. Muchas gracias, Rebeca. Ayer mi mamá me llevó a una escuela de modelos. ¿Modelos? ¿Como las que salen en las revistas? Sí, Marcela, y me aceptaron. Voy a ser una modelo y a salir de la revista. No seas mentirosa, solo que vayas a ser modelo de tontas, porque tienes cara de tonta. Y tú no seas envidiosa. Claro que Nicole va a ser modelo, yo sí le creo, porque estás bien bonita. Qué linda, Ángelo. No, ni las escucho, porque voy a ser una gran modelo. Si quieres, te invito a unas palomitas de la cafetería para celebrar. Sale. Vamos. Voy a ser una gran modelo. Derechita, muy bien, muy bien. Sobre las puntas, perfecto. A ver, levántate. ¿Qué les he dicho de las corobas? Tienen que poner atención. ¿Quién sigue? Es muy importante que se vean alargadas como hermosos flamingos. Muy bien, Nicole. Muy bien. Ahora para acá, sonríe, eso. Muy bien, cuidado. ¿Ya ves? Bueno, niñas, muy bien, le hicieron bien. Un aplauso para ustedes. Bravo. Eso es todo por hoy. No olviden practicar en sus casas. Lo que vimos hoy en la clase, ¿ok? Una gran modelo se forma a base de práctica, no solo de belleza, ¿sí? Nos vemos mañana y duermen bien para que descansen sus lindas caritas, ¿sí? Muy bien a todas. Gracias. Y nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego, gracias. Mami. La vemos. ¿Casa usted? Estuviste preciosa como siempre. ¿Cómo viste a mi hija, Rebeca? Tiene mucho potencial, ¿eh? Hola. Hola. Esta niña es una futura modelo internacional. Muchas gracias. Él es Luis Pimentel, un cazatalentos que viene a algunas de mis clases para descubrir todas las futuras promesas en el modelaje. Y ella no es solo una promesa, tiene mucho futuro. Así que mira, te entrego mi tarjeta de la agencia que represento y me gustaría que Nicole trabajara con nosotros. Te lo agradezco, Luis, pero mi hija no tiene fotos. Pues, bueno, hay que sacarle ese estudio fotográfico y las espero en mi agencia. Ok. Muchas gracias. ¿Qué tal, Nicole? Lo sabía, hija. Sabía que la ibas a hacer en grande como modelo. Te quiero, mami. Yo más, mi amor. Mira más coqueta la cámara, hija. No como niña, sino como señorita. A ver, el hombrito así de lado. Exacto. A ver, quítate la chamarra. Es... Mira, exacto, así. Y puedes hacer una pose. Así, usando la pierna. Es un mensaje del fotógrafo que te va a hacer el estudio. Ariana, confirmo la sesión fotográfica para tu hija Nicole el sábado por la mañana. ¡Yape, yape, yape, sí! ¡Yape, sí! Pero el sábado es el día que tu papi viene por ti. Así te toca el fin de semana con él. ¿Entonces ya no se va a poder que me tome las fotos, mamá? Ay, eres el colmo. Mira que no creerme lo que te digo. No es que no te crea, Ariana. Pero si me dices que mi hija no se siente bien, pues quiero verla. Es mi hija. Aquí la tienes. Mi amor. Papito. Me dijo tu mami cuando llegué por ti, ¿qué? Estabas enferma. Me siento mal. ¿Qué te duele? No tienes calentura. Menos mal. Si tuviera calentura no estaríamos aquí, estaríamos en el hospital. Me duele la garganta y mi pancita, papi. Ya habíamos quedado con Susana en que íbamos a ir a... ¿Insistes en llevarte a tu hija y exponerla a que se enferme peor solo porque a tu nueva mujer se le da la gana? Mira, Ariana, no voy a discutir. Está bien. Quédate con la niña este fin de semana para que descanse y se recupere. Pero te he advierto que la siguiente semana me toca a mí. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Y te tengo que decir una cosita. No me depositaste. Sí, te hice la transferencia. Pero como la hice el viernes y la programé para el día siguiente, te va a caer el lunes. Siempre tienes un pretexto para no cumplir con tu hija. Pero te recuerdo que ese dinero es para ella. Se me hizo tarde. ¿Ya terminaste? Sí, sí, ya vete. Ya conoces el camino a la puerta. Gracias, qué amable. Que te mejores, hija. Nos salimos con la nuestra, hija. Levántate para que nos vayamos a la sesión de fotos. Pero le dejemos una mentira a mi papito. Nicole, ya estás en edad para saber que hay mentiras que son para tu bien. Anda, voy a cambiarte. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y Nicole? La dejé con arena porque está enferma. Ay, no, qué mala suerte. Yo la quería sorprender con este pastel. Es de su sabor favorito. Pero ¿sabes qué? Le voy a hablar para ver cómo se siente. Sí. ¿Bueno? Ariana, ¿cómo estás? Habla Susana. Carlos acaba de llegar y me dijo que Nicole está enferma. ¿Me la podrías pasar, por favor, para saludarla y, no sé, desearle que se alivie pronto? No te paso a nadie. Adiós. ¿Me colgó? Sí, ya sé. Ya sé que me lo gané por llamarle a su celular, pero la verdad es que sí, quiero saber cómo está tu hija. Quiero hablar con ella. El próximo fin de semana la voy a traer conmigo y vas a ver con tus propios ojos que se encuentra muy bien. ¿Ves por qué te amo? Porque eres la mejor. El próximo fin de semana la voy a traer conmigo. ¡Listo! Pues yo creo que con esto terminamos, ¿eh? Muy bien. Quedaron increíbles las fotos. ¿De verdad te parece? Sí, estoy fascinado con el resultado. La niña tiene mucha facilidad, mucha gracia, mucha espontaneidad. Igual que tú. ¿Me conoces? Claro, fui el asistente del fotógrafo Eduardo Trejo que te tomó la sesión para la revista Poses. ¡Claro! Ahora me acuerdo de ti. Ay, disculpa que no te reconocía, pero es que fue hace tantos años. Bueno, pues no parece que fueran hace tantos años porque tú sigues igual de bella. Oye, ¿te gustaría salir conmigo? Sí, a ver. Acepto tu invitación a salir. Apenas tengo tiempo para darme una manita de gato antes de que Ever pase por mí. Pero mamá, ¿y yo? En la torre tienes razón. ¿Y quién te va a cuidar? ¿Y si le hablas a mi papi? No puedo, nos cacharían la mentira. Pero ya sé. Te dejo la habitación y no pasa nada. Pero me da miedo estar sola. Ningún miedo, mi amor. Las modelos no tenemos miedo. Es más, te voy a dejar que uses maquillaje si te quedas sola. Eh, yo sé, sí, me voy a pintar. Sí, 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 sí. Listo. Ya quedaste hermosa, mi amor. Pintada igual que mami. Sí, me veo igual de bonita que tú. Tienes una carita muy bella y la vas a hacer en grande en el mundo del modelaje. Bueno, ya te voy a acostar y recuerda que nada de moverte de la cama para que no se te vaya a estropear el maquillaje, ¿ok? Ok, mami. Te voy a dejar que duermas maquillada. Como la niña grande que eres. ¡Eh, yo sé! ¿Mi bolsa? Vámonos. Seguramente tu plato ya está frío. Pero ni siquiera lo has probado desde que lo sirvieron. Es que no puedo dejar de verte. Es una cara tan linda. Es como una fotografía perfecta. Si siempre eres así de adulador, entonces entiendo perfecto por qué dejaste de ser el asistente para ser el fotógrafo. No, no soy adulador. Simplemente soy un gran admirador de la belleza. Y por tanto que me encanta enaltecerle las fotografías que tomo. De hecho, así fue como me superé. Como me hice del prestigio que tengo ahora como fotógrafa. Con razón, Rebeca te recomendó enseguida. Me encanta que lo haya hecho. Porque así pudimos volvernos a ver. ¿Y cómo ves a mi hija? ¿Crees que tenga posibilidades? Todas las posibilidades. Y yo la voy a apoyar. Tengo muchos contactos y claro que tu hija va a triunfar en el mundo del modelaje. Pues yo también estoy encantada de que nos hayamos vuelto a ver porque me lo estoy pasando muy bien contigo. Salud por eso. Yo luego salgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado mi mamá me llevó a que me tomaran unas fotos. Y seguro te pusiste bien bonita para esas fotos. Sí, porque soy tan una modelo. Y yo soy Selena Gómez. Pues para que veas que no soy una mentirosa, te voy a enseñar las fotos. Si te las tomaste con tu teléfono, entonces yo también soy modelo, porque yo también me saco selfies. No, no son selfies. El señor que me tomó las fotos me hizo una página y ahí las puso. Miren, las voy a poder compartir con todos mis amigos de mi perfil. Pues sí, te ves más o menos en tus fotos. No, más o menos. Te ves guau, Nicole. Y más en esas que estás en bikini. Ash, en esas sales casi sin ropa. ¡Adiós! ¿Cómo te fue a la escuela, hija? Mal, mamá. ¿Por qué? ¿Alguien te hizo algo? Sí, la tonta de Nicole se crela muy, muy, porque le tomaron unas fotos y me caí tan gorda. Ay, mi amor. No le des tanta importancia. Tú también tienes fotos muy bonitas. Pero ellas salen una casi sin ropa, con un traje como los que tú ocupas cuando vamos a la playa. ¿Como en bikini? Pero si es una niña de ocho años. ¿Dónde viste esa foto? En nuestra página de perfiles. Pues, ¿no debería de estarse exhibiéndose en internet así? ¿Ya le dijiste a tu maestra? No, no sabe nada. Bueno, vamos y le decimos para que sepa. Hola. Qué gusto verte, Ariana. Vengo por mi hija. Sí, sí, ya sé. Nicole, ¿ya lista para pasar un fin de semana con nosotros? Sí, papi. Ahora que dices nosotros, me gustaría pedirte que le digas a tu mujercita que no tiene por qué llamarme a mi celular. Susana solo quería desearle la pronta recuperación a nuestra hija porque te recuerdo, por si no te acuerdas, que ella también quiere a Nicole. Pues que no la quiera tanto porque Nicole es mi hija, no de ella. Ella será tu esposa ahora, pero nunca va a ser la mamá de Nicole. Que le quede claro. Mira, no quiero pelear, menos delante de la niña. Así que mejor nos vamos de una vez. Y mañana en la tarde te la traigo. Si no quieres pelear, más te vale que le adviertas a tu esposa que no le voy a... ¡Pérdeme tú! Qué bueno, qué bueno que te aliviaste para que pudieras venir y comer este pastel que está riquísimo. Y es tu favorito. Sí, Susu, me encanta. El sábado pasado me quedé con el pastel comprado porque no viniste. Pero estoy muy contenta de que estés aquí. Sí, Susu, me siento muy feliz. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntame. No creo que estés feliz solo por este pastel. No, Susu, también es por otra cosa. ¿Qué? Es que ya soy modelo. ¿Modelo? Sí, mira, préstame tu tablet para enseñarte unas fotos que me tomó un señor. ¿Un señor? A ver. Para que no pienses que soy una mentirosa como Marcela. A ver. Ándale. ¿A poco no están padrísimas? Sí, están bien padres. Mira, acá hay otra también. No, no te preocupes. No fue ninguna molestia. Nos vemos el lunes en la oficina. Hasta luego. Ya, ya sé que es sábado, pero tenía que atender esta llamada de trabajo. Y de seguro vienes a decirme que me apure porque mi hija se va a terminar la última rebanada del pastel. No, Carlos. Y disculpa si te causo un problema, pero tienes que ver esto. Tu hija subió unas fotos donde sale en bikini y tu hija tiene fotos en internet donde está semidesnuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi hija tiene ocho años. No debería tener siquiera un perfil en internet. Mucho menos subir fotos como si fuera una... Cálmate. Cálmate, Carlos. Es que ella no lo hizo con esa intención. Ella lo hizo feliz porque piensa que es una modelo. ¿Modelo? Qué barbaridad es esa. Pero le voy a sacar esas tonterías. A golpe, si es preciso. Que te calmes, por favor. Esa niña te tiene que escuchar. Sí, pero la vas a asustar así, ¿eh? Porque ella no piensa que está haciendo algo malo. Sí, claro. Todo es culpa de Ariana. Como su mamá es una cualquiera, está convirtiendo a nuestra hija en otra igual. Es que te tienes que calmar. Tienes que dejar a un lado el apasionamiento y los rencores personales. Mira, lo importante, lo importante es tu hija. Sí, tienes razón. Nicole es la que nos importa. Y sí, claro que hay que hablar con ella para ver el daño que, no sé, que le pudo haber ocasionado toda esta situación con Ariana. Pero tienes que tranquilizarte. Claro que no tiene nada de malo, Nicole, pero aún estás muy chiquita. No esperaba que ella quisiera ser modelo. Sí, Susu, me encanta. ¿Y por qué dices que quiere ser modelo? Porque es bien padre, Susu, y quiero todo lo que hay en el mundo del modelaje. La fama y el glamour. ¿Glamour? Esas son palabras de su mamá. Carlos, por favor, estamos hablando con la niña. ¿Está enojado mi papito? Sí, mi amor, pero por otra cosa, no contigo. Así que, a ver, mejor sígueme contando. ¿Conmigo? Sí, a ver, acepto tu invitación a salir. Apenas tengo tiempo para darme una manita de gato antes de que Ever pase por mí. Pero mamá, ¿y yo? En la torre tienes razón, ¿y quién te va a cuidar? ¿Y si le hablas a mi papi? No puedo, nos cacharé en la mentira. Pero ya sé. Te dejo chiquita y no pasa nada. Pero me da miedo de estar sola. Ningún miedo, mi amor. Las modelos no tenemos miedo. Es más, te voy a dejar que uses maquillaje si te quedas sola. ¡Eh, yo que sí me voy a pintar! Sí, 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 sí. Listo. Ya quedaste hermosa, mi amor. Pintada igual que mami. Sí, me veo igual de bonita que tú. Tienes una carita muy bella. Y la vas a hacer en grande en el mundo del modelaje. Bueno, ya te voy a acostar. Y recuerda que nada de moverte de la cama para que no se te vaya a estropear el maquillaje, ¿ok? Ok, mami. Te voy a dejar que duermas maquillada. ¡Como la niña grande que eres! ¡Eh, yo sé! ¿Mi bolsa? Vámonos. Seguramente tu plato ya está frío. Ni siquiera lo has probado desde que lo sirvieron. Es que no puedo dejar de verte. Es una cara tan linda. Es como una fotografía perfecta. Si siempre eres así de adulador, entonces entiendo perfecto. ¿Por qué dejaste de ser el asistente para ser el fotógrafo? No, no soy adulador. Simplemente soy un gran admirador de la belleza. Y por tanto que me encanta enaltecerle las fotografías que tomo. De hecho, así fue como me superé. Como me hice del prestigio que tengo ahora como fotógrafa. Con razón, Rebeca te recomendó enseguida. Me encanta que lo haya hecho. Porque así pudimos volvernos a ver. ¿Y cómo ves a mi hija? ¿Crees que tenga posibilidades? Todas las posibilidades. Y yo la voy a apoyar. Tengo muchos contactos y claro que tu hija va a triunfar en el mundo. El modelaje. Así es, Rebeca. Pude tiempo pasado. Porque para mí ya es tarde. Pero mi pequeña Nicole está en muy buen momento. Sí. Te repito que voy a hacer una excepción con tu hija. Y desde hoy pertenece a mi agencia de modelos. Muchas gracias, Rebeca. Ayer mi mamá me llevó a una escuela de modelos. ¿Modelos? ¿Como las que salen en las revistas? Sí, Marcela. Y me aceptaron. Voy a ser una modelo y a salir de la revista. No seas mentirosa. Solo que vayas a ser modelo de tontas. Porque tienes cara de tonta. Y tú no seas envidiosa. Claro que Nicole va a ser modelo. Yo sí le creo. Porque estás bien bonita. Qué linda, Ángelo. No, ni las escucho. Porque voy a ser una gran modelo. Si quieres te invito a unas palomitas de la cafetería para celebrar. Sale. Vamos. Voy a ser una gran modelo. Ay, sí. Derechita. Muy bien, muy bien. Sobre las puntas. Perfecto. A ver. Levántate. ¿Qué les he dicho de las corobas? Tienen que poner atención. ¿Quién sigue? Es muy importante que se vean alargadas como hermosos flamingos. Muy bien, Nicole. Muy bien. Ahora para acá. Sonríe. Eso. Muy bien. Cuidado. ¿Ya ves? Bueno, niñas. Muy bien. ¿Lo hicieron bien? Un aplauso para ustedes. Bravo. Eso es todo por hoy. No olviden practicar en sus casas. Lo que vimos hoy en la clase. ¿Ok? Una gran modelo se forma a base de práctica. No solo de belleza. ¿Sí? Nos vemos mañana y duermen bien para que descansen sus lindas caritas. ¿Sí? Muy bien a todas. Gracias. Y nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego. Gracias. Mami. La vemos. ¿Qué haces? Estuviste preciosa como siempre. ¿Cómo viste a mi hija, Rebeca? Tiene mucho potencial, ¿eh? Hola. Hola. Esta niña es una futura modelo internacional. Muchas gracias. Él es Luis Pimentel, un cazatalentos que viene a algunas de mis clases para descubrir las futuras promesas en el modelaje. Y ella no es solo una promesa, tiene mucho futuro. Así que mira, te entrego mi tarjeta de la agencia que represento y me gustaría que Nicole trabajara con nosotros. Te lo agradezco, Luis, pero mi hija no tiene fotos. Pues bueno, hay que sacarle ese estudio fotográfico y las espero en mi agencia. Ok. Muchas gracias. Lo sabía, hija. Sabía que le ibas a hacer en grande como modelo. Te quiero, mami. Yo más, mi amor. Mira más coqueta la cámara, hija. No como niña, sino como señorita. A ver, el hombrito así de lado. Exacto. A ver, quítate la chamarra. Eso. Mira, exacto, así. Y puedes hacer una pose. Así. Pasando la pierna. Es un mensaje del fotógrafo que te va a hacer el estudio. Ariana, confirmo la sesión fotográfica para tu hija Nicole el sábado por la mañana. Yape, 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 sí, yape, sí. Pero el sábado es el día que tu papi viene por ti. Así te toca el fin de semana con él. ¿Entonces ya no se va a poder que me tome las fotos, mamá? Ay, eres el colmo. Mira que no creerme lo que te digo. No es que no te crea, Ariana. Pero si me dice que mi hija no se siente bien, pues quiero verla. Es mi hija. Aquí la tienes. Mi amor. Papito. Me dijo tu mami cuando llegué por ti, ¿qué? Estabas enferma. Me siento mal. ¿Qué te duele? No tienes calentura. Menos mal. Si tuviera calentura no estaríamos aquí, estaríamos en el hospital. Me duele la garganta y mi pancita, papi. Ya habíamos quedado con Susana en que íbamos a ir a... ¿Insistes en llevarte a tu hija y exponerla a que se enferme peor solo porque a tu nueva mujer se le da la gana? Mira, Ariana, no voy a discutir. Está bien. Quédate con la niña este fin de semana para que descanse y se recupere. Pero te advierto que la siguiente semana me toca a mí. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Y te tengo que decir una cosita. No me depositaste. Sí, te hice la transferencia. Pero como la hice el viernes y la programé para el día siguiente, te va a caer el lunes. Siempre tienes un pretexto para no cumplir con tu hija. Pero te recuerdo que ese dinero es para ella. Se me hizo tarde. ¿Ya terminaste? Sí, sí, ya vete. Ya conoces el camino a la puerta. Gracias. Qué amable. Lo importante de una modelo cuando está en la pasarela es que camine con seguridad, sin nada de nervios. ¿Estás siguiendo, Nicole? Sí, mami. Muy bien. Entonces, camina sin dudas, siempre con una sonrisa, nunca mirando al suelo. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, ahora lo vas a hacer tú solita para que te pueda ver. Ok. Sí. Con ustedes, la gran modelo, Nicole. Así es. Muy bien, mi amor. Segura. Preciosa. Divina. ¿Qué dijimos de la sonrisa? Excelente, mi amor. ¿Te gustó como modelé, mami? Muchísimo, hija. No cabe duda que naciste para ser modelo. Yo quiero ser una gran modelo igual que tú, mami. Y no vas a ser, Nicole. Tú vas a tener una gran carrera como modelo. La carrera que yo no pude continuar. ¡Yupi, yupi! ¡Me encanta ser modelo! Bueno, pues ya estamos listas entonces para irnos a la Academia de Modelos. Estoy segura que te van a aceptar en cuanto te vean. Estuviste preciosa en la pasarela que me hiciste, Nicole. Gracias. Oye, ahora ve con mi asistente en lo que yo hablo con tu mami. ¿Sabes? ¿Quieres unos dulces? Sí, me encantan. Bueno, entonces ve con ella y le haces caso en todo lo que te diga, ¿ok? Sale. Gracias. Estaba segura de que mi hija te iba a fascinar y que la aceptarías luego, luego en tu Academia de Modelaje. No niego que tu hija es muy bonita, pero todavía está muy chiquita. Precisamente porque está chiquita es que quiero que vaya aprendiendo desde ahorita. Y qué mejor que lo haga en tu Academia, que es la número uno. Está bien, Ariana. Lo hago por los buenos tiempos en los que tú fuiste una gran promesa de mi Academia. No sabes cuánto lamento que te hayas retirado. Estaba enamorada. Apenas tenías 20 años cuando decidiste dejar el modelaje para formar una familia con el papá de tu hija. Y ya ves, él para nada te sirvió. Sí. Mi relación con el papá de Nicole no prosperó, pero recibí la gran alegría de ser la mamá de mi hija. Pues sí, pero pudiste tener una gran carrera en este mundo. Que te mejores, hija. Nos salimos con la nuestra, hija. Levántate para que nos vayamos a la sesión de fotos. Pero le dejemos una mentira a mi papito. Nicole, ya estás en edad para saber que hay mentiras que son para tu bien. Anda, voy a cambiarte. Sí. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y Nicole? La dejé con arena porque está enferma. Ay, no, qué mala suerte. Yo la quería sorprender con este pastel. Es de su sabor favorito. Pero ¿sabes qué? Le voy a hablar para ver cómo se siente, sí. ¿Bueno? Ariana, ¿cómo estás? Habla Susana. Carlos acaba de llegar y me dijo que Nicole está enferma. ¿Me la podrías pasar, por favor, para saludarla y, no sé, desearle que se alivie pronto? No te paso a nadie. Adiós. ¿Me colgó? Sí, ya sé. Ya sé que me lo gané por llamarle a su celular, pero la verdad es que sí, quiero saber cómo está tu hija. Quiero hablar con ella. El próximo fin de semana la voy a traer conmigo y vas a ver con tus propios ojos que se encuentra muy bien. ¿Ves por qué te amo? Porque eres la mejor. Listo. Pues yo creo que con esto terminamos, ¿eh? Muy bien. Quedaron increíbles las fotos. ¿De verdad te parece? Sí, estoy fascinado con el resultado. La niña tiene mucha facilidad, mucha gracia, mucha espontaneidad. Igual que tú. ¿Me conoces? Claro, fui el asistente del fotógrafo Eduardo Trejo que te tomó la sesión para la revista Poses. ¡Claro! Ahora me acuerdo de ti. Ay, disculpa que no te reconocía, pero es que fue hace tantos años. Bueno, pues, no parece que fueran hace tantos años porque tú sigues igual de bella. Oye, ¿te gustaría salir